Si te hablan al fin, caminas Si te dicen ven, puedes llegar Si confías en alguien, se puede Nunca te mojarás si no llueve Pero cuando te faltan las fuerzas ¿Cómo podrás seguir escalando la vida? Cuando desbandada sin dirección ¿Cómo debes de hacer para llegar a la salida? ¿Cómo buscar ayuda si no existe? ¿Cómo llegar a tiempo si se resiste? Si no hay nadie a tu alrededor Si tienes que llegar solo, si no hay amor Si te hablan al fin, caminas Si te dicen ven, puedes llegar Si confías en alguien, se puede Nunca te mojarás si no llueve Si confías en alguien, se puede Nunca te mojarás si no llueve ya Si afortunadamente alguien te cuida Si tus días van pasando en compañía Podrás recuperar tu fuerza un día Podrás frenar en seco tu loca huida Lo importante si vives es vivir Hay tantas cosas hermosas Hay tantas cosas hermosas para sonreír Tantos buenos momentos que compartir Si te faltan las fuerzas, algo te hará seguir Pero cuando te faltan las fuerzas ¿Cómo podrás seguir escalando la vida? Cuando las van dadas sin dirección ¿Cómo debes de hacer para llegar a la salida? Si te hablan al fin, caminas Si te dicen ven, puedes llegar Si confías en alguien, se puede Podrás frenar en seco tu loca huida Tú podrás frenar en seco tu loca huida